La jornada de ciberseguridad para padres y madres y sus aplicaciones de control parental se celebrará el martes 28 de mayo de 10 a 12 de la mañana en el Centro Cultural Padre Manuel. Está organizada por el Centro Municipal de Información a la Mujer y la Junta de Andalucía a través del proyecto Andalucía Compromiso Digital para la formación en nuevas tecnologías de la información y la comunicación. El 75% de los menores dispone de un móvil y uno de cada cuatro casos de acoso escolar es ciberacoso. Son algunos datos, entre otros, que afectan de forma alarmante a los jóvenes y donde los padres juegan un papel fundamental para conocer los peligros del sistema y poder actuar en consecuencia.